Un par de galaxias enmarcan el brillo de las hadas Desfiladeros de mis pensamientos, maravilla dorada Un tren de norte a centro vez, no hay nada mejor, no crees El laberinto hacia el paraíso, sonreo con tanta fe de ver que lo místico existe Las cadas de titanio con el color castaño que distingo Descubro que la sigo, insisto en llegar El viento explorará el desierto en el valle, cordilleras que saben ambrosía Las curvas de una bella fantasía, solo mía Y a veces me pierdo, me quedo consumiendo el terreno Te imploro a lo eterno, que este recorrido no termine nunca Quiero quedarme, las fuentes de ese fuego me atraparon Yo lanzo mil destellos que rozan el firmamento, vamos Si al horizonte esta noche quiero llegar, no hay más Solo debo bajar al inframundo más divino Bajo el ecuador llamado ombligo, hay un vientre que aparenta ser meseta La proeza vestero es recorrerla, dos puertas alargadas No al tartar, sino a los elicios, lugar de los manjares exquisitos Una delta, una tierra de la miel, el maná y la seda Las puertas son tan bellas, que antes de abrirme provoca estar en ellas El viento sigue soplando en este den de fuego Sin aliento me quedé, pero aún estoy sonriendo Oigo los sonidos naturales, la mismísima tierra me revela Los paisajes, los parajes, para que lo antes posible me interne Llegar hasta el núcleo del Valhalla, la geografía sagrada de mi propio paraíso We're walking in the air We're floating in the moon, let's go Walking in the air The people far below are sleeping as we fly Walking in the air We're floating in the moon, let's go Walking in the air The people far below are sleeping as we fly We're floating in the air The people far below are sleeping as we fly The people far below are sleeping as we fly We're floating in the air The people far below are sleeping as we fly